Etrian Odyssey Origins Collection Etrian Odyssey Origins Collection es un RPG a cargo de Atlus para PC y Switch. Descubre los secretos de esta intrépida saga de rol con tres clásicos remasterizados, donde los jugadores se embarcarán en un viaje lleno de singulares hallazgos, dibujarán mapas de las profundas mazmorras y formarán grupos personalizados para explorar y luchar en combates tácticos. Lidera un clan de aventureros, busca valiosos tesoros y desentraña los secretos que esconde el corazón de este laberinto interminable. Desarrollado con el motor R-Engine patentado por Catcom, Street Fighter VI abarca tres modos de juegos distintos, Fighting Ground, World Tour y Battle Hub. La experiencia también incluye nuevas e innovadoras funciones de jugabilidad, además de gráficos mejorados para cada aspecto del juego. Con más formas de jugar que nunca, Street Fighter VI tiene algo para todos. Juega con maestros legendarios y nuevos favoritos como Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly y muchos más a partir del 2 de junio en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC. Will of Katamari R-Roll Royal Rivery es un juego de puzles y acción en tercera persona a cargo de Bandai Nanko. Nos cuenta la historia del Rey del Cosmos, quien destruyó sin querer todas las estrellas del universo y envió a su hijo a la Tierra para crear un enorme Katamari, el cual sería cada vez más grande adhiriendo todas las cosas de la Tierra. Tras su lanzamiento en 2005, ahora podremos volver a disfrutar del divertido juego de rodar con un diseño nuevo y contenido adicional. Diablo IV es la cuarta entrega de la saga de acción y rol en vista cenital de Blizzard, en el que un ritual oscuro ha invocado a Lirith de vuelta a Santuario, tras seones en el exilio. Su regreso trae consigo una era de oscuridad y miseria. La lucha eterna entre los altos cielos y los infiernos abrasadores se desata mientras el caos amenaza con consumir Santuario. Con incesantes demonios a los que matar, ingentes facultades que dominar, mazmorras de pesadilla y un botín legendario, este extenso mundo abierto promete aventura y devastación a partir del 6 de junio. Summer of Gods es un RPG a cargo de Marvelous y Exit Games, en el que tus elecciones cambiarán el rumbo del mundo en este juego sobre la llegada a la adultez. En él llegaremos a un pueblo rural japonés en los años 80 y descubriremos que poseemos el don de viajar hacia atrás en el tiempo. Gracias a ello, nuestras decisiones y relaciones afectarán al resultado de nuestra lucha contra la invasión de los Kegai. Amnesia The Bunker es una aventura en primera persona a cargo de Frickional Games, en la que deberemos sobrevivir a los horrores de un búnker en la Primera Guerra Mundial, a través de diferentes artilugios y armas. Afronta los terrores que acechan en la oscuridad, busca y utiliza las herramientas y armas a tu alcance y mantén las luces encendidas para conseguir escapar. MotoGP 23 es un videojuego de conducción y carreras de motociclismo a cargo de Millestone, que nos trae una nueva entrega de la saga perteneciente a la temporada 2023, en la que podremos jugar con todos los pilotos y circuitos oficiales en las categorías de Moto3, Moto2, MotoGP y MotoE. Como novedades se introduce el diseño del modo carrera, el tiempo atmosférico dinámico y por primera vez el juego cruzado en el modo multijugador. Harmony The Fall of Ribery es una aventura a cargo de Docknot Entertainment, que nos cuenta la historia de Polly, quien tras pasar varios años fuera, regresa a casa en busca de su madre desaparecida, pero enseguida se da cuenta de que su ciudad ha sufrido un cambio radical. Una mega corporación llamada MK ejerce su poder para controlar a la población y a su comunidad, la cual está en peligro. Pronto descubrirá que tiene el don de la clarividencia que la conecta con ensueño, el reino de las aspiraciones de la humanidad, gloria, felicidad, poder, caos, vínculo y verdad. Y ahí es donde entraremos nosotros. One Mission 2 Remake es un videojuego de estrategia RPG a cargo de Forever Entertainment y Square Enix, que nos traslada al año 2102, en el que los conflictos del mundo se libran con enormes máquinas de guerra llamadas Oncers. En la empobrecida República Popular de Alordés, los soldados del ejército, abrumados por la situación del país, se alzan en masa. Nosotros seremos Ash, un soldado de la AUKU que logra sobrevivir a la batalla, pero Alordés es completamente invadida por el ejército revolucionario, así que nosotros y nuestros compañeros deberemos infiltrarnos en los caóticos subterráneos de Alordés para intentar escapar del país. F1-23 es un videojuego de conducción a cargo de Codemasters y Electronic Arts, que nos traen toda la emoción de la Fórmula 1. Conduce los coches de 2023 actualizados con la parrilla oficial y sus 20 pilotos y sus 10 equipos. Crea el equipo de tus sueños y lucha para ganar en el modo carrera profesional de Mi Equipo, compite en pantalla dividida o en multijugador, ampliado a multiplataforma y socializa en las nuevas ligas de RedsNet. F1-23 es un videojuego de simulación y estrategia a cargo de Limbic y Bandai Nanko, en el que podrás crear esas atracciones con las que siempre has soñado pero que no pueden existir en el mundo real. Forma equipo con Phil, un entusiasma veterano en esto de los parques, Ixi, una ejecutiva estricta pero afable y un montón de alegres y apasionados personajes para construir una exitosa y rentable empresa de parques de atracciones. The Elder Scrolls Online Necrom es una expansión del videojuego de acción RPG a cargo de Zenimax y Bethesda. Recorre la península Telvanni en Morrowind y salvaguarda los secretos que albergan los insoldables dominios de Apocrypha. Desbloquea el poder rúnico de la nueva clase arcanista y lucha para proteger la mismísima realidad. Sumergete en el apasionante viaje de Aliens Dark Tersten, un juego de acción y disparos para un jugador basado en escuadrones de la icónica franquicia Alien, a cargo de Tindalos Interactive y Focus Entertainment. En el juego dirigirás a un escuadrón de endurecidos marines coloniales para detener un terrorífico brote de xenomorfos en la luna Lete. Lidera a tus soldados en combates en tiempo real contra los icónicos xenomorfos, los agentes rebeldes de la insaciable corporación Weyland-Yutani y toda una nueva serie de horrendas criaturas de la franquicia Alien. La Steam Rumble es un videojuego de acción y lucha a cargo de Toys for Bob y Activision, en el que dos equipos de cuatro jugadores se enfrentan en divertidos y alocados combates con personajes del universo Crash Bandicoot. Elige a tu personaje entre un elenco de favoritos de Crash y entra en la arena donde tú y tu equipo competiréis contra cuatro rivales para conseguir la mayor cantidad de fruta Goomba en vuestra zona de entrega. Final Fantasy XVI es uno de los juegos del año. Desarrollado como el primer juego de rol pleno de acción de la saga, está ambientado en un mundo épico de fantasía oscura, donde el destino de la Tierra lo deciden los poderosos icons y los dominantes que los empuñan. El JRPG de acción a cargo de Square Enix nos contará la historia de los Cristales Madre, que son cúmulos cristalinos que exonan la Tierra de Balistea con su resplandor. Bendicen con Eter las naciones que la conforman y gracias a este, sus gentes pueden hacer magia y disfrutar de una vida de prosperidad y abundancia. Durante generaciones, una paz tensa ha reinado entre las grandes potencias que se han desarrollado en torno a los Cristales Madre. Sin embargo, esta época de bonanza y armonía diplomática llegará a su fin con la llegada de las tierras estigias. Así pues, en Final Fantasy XVI seguiremos el viaje de Clive Rosfiel, que ha jurado proteger a Joshua, su hermano menor, que es el dominante del Fénix. Sonic Origins Plus es un plataformas a cargo de SEGA, que incluye los cuatro títulos clásicos más queridos de Sonic Origins. Sonic 1, 2, 3 y Sonic CD. Con gráficos remasterizados, personajes adicionales y nuevos modos de juegos y desafíos, una de las novedades más interesantes es la incorporación de 12 títulos de Sonic King Gear, lo que supone un total de 16 clásicos de Sonic reunidos en una colección épica. Story of Season a Wonderful Life es un videojuego de simulación, gestión y vida virtual a cargo de Marvelous y Exit, que nos llevará al Valle Olvidado, una pacífica comunidad en la que tu padre y su amigo Takakura soñaban con tener una granja. A medida que conocéis a los lugareños del pueblo y continuáis con el legado de vuestro padre, podréis vivir una vida sin preocupaciones en la granja, labrando la tierra y criando el ganado. Con el paso de las estaciones encontraréis al amor de vuestra vida, tendréis un hijo juntos y podréis verlo crecer con vuestros propios ojos. ¡Suscríbete al canal! Master Detective Archives Rain Code es una aventura a cargo de Tokyo Games y Spike Chunsoft, donde Yuma, un detective amnésico y Shinigami, el espíritu que no se separa de su lado, investigan casos sin resolver en una extraña ciudad envuelta en una lluvia perpetua. En dicha ciudad, bajo el control de una megacorporación, distintos detectives maestros, llegados de todo el mundo, intentan desentrañar casos sin resolver. Así que cada detective poseerá poderes únicos y deberán estar dispuestos a Toto para sacar la verdad a la luz. Crime O'Clock es una aventura de investigación y exploración con un profundo argumento a cargo de Bud, Sid y Jasper Games, en la que investigaremos los casos a través del tiempo y de los mapas evolutivos desvelando una historia con múltiples aristas. ¿Serás lo suficientemente observador para resolver los misterios? Gracias. Gracias. Gracias.